El titular de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, Ricardo Gómez Moreno, hizo la presentación oficial de David Robles Hernández y Arely Maya Monsalvo, quienes desde hoy asomen la responsabilidad en la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, así como de la Subsecretaría de Participación Social y Fomento Artesanal, respectivamente. Gómez Moreno les dio la bienvenida a estos dos nuevos elementos a las subsecretarías que se encontraban vacantes en la dependencia, agregando que ha sido designación del gobernador Julio Menchaca Salazar, ya que conoce de su trabajo y compromiso con la sociedad hidalguense, por lo que sabe que harán un buen trabajo. En su intervención, Arely Maya expuso que hará su mejor esfuerzo para entregar los resultados que requiere la sociedad y así seguir transformando de manera positiva a la entidad. Aseguró que viene a colaborar y sumar al trabajo colectivo, de manera que su aporte lleve a la Servizo a ser pionera en algunos temas que ella trae en mente. Por su parte, David Robles comentó que llega como un miembro más del equipo, que trabajará a favor de los sectores prioritarios de la entidad en una de las secretarías más nobles y de gran compromiso con la gente. Además, señaló que sabe de la labor y encargo que tiene el titular de la Servizo y su tarea será fortalecer desde su espacio estas acciones. De esta manera, en un recorrido por las oficinas de la Servizo, Ricardo Gómez hizo la presentación de la subsecretaria y el subsecretario en todos los espacios que de ellos dependen y de los que de hoy en adelante son responsables. Arely Maya Monsalvo es licenciada en Comercio Internacional dedicada a la política desde hace más de una década. Fue presidenta del Patronato del Sistema DIF de Mineral de la Reforma y diputada local en la 64 legislatura. Y ahora se suma al trabajo del gobierno de Hidalgo. David Robles Hernández es un político con más de 20 años en la izquierda hidalguense. Ha tenido diversos puestos en la administración pública en lo municipal, estatal y federal. Entre ellos, regidor en el municipio de Apan, delegado federal interino en Hidalgo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, delegado federal en Hidalgo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y ahora se suma al aceviso en la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.